Ahora mismo en directo en el canal de Twitch, ven tirame el Prime, dame dinero y... Vamos a leer el capítulo 1114, recuerda leer el título, lo sé. Capítulo 1114, Alas de Ícaro. Bueno, Pineda, para el que no lo sepa, es un jeque del canal, moderador, que lleva donando toda la semana con la palabra Ícaro, 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 ha pagado varios vídeos de Ícaro sin venir a cuento, ahora entiendo por qué. Ahora quiero saber quién puñetas es Ícaro y por qué sale aquí. Bueno, me cago en su puñetera familia, la verdad. Ah, y sé cosas, sé cosas del capítulo, porque me ha pagado vídeos con spoilers. La cosa es que los spoilers están muy encubiertos. Las conclusiones que he sacado es que sale Doflamingo, que va a ser homosexual, Akainu, Smoothie, algo que no sé si es una referencia a un capítulo de One Piece, que es el 236, o hay referencia a algo del gas, o hay referencia a algo de la llama, que en mi cabeza será la energía infinita de Vegapunk. Eso todavía no lo tengo claro, porque como que el vídeo no lo deja del todo claro, porque era un vídeo de un minuto, de un señor con una lámpara de gas encendiéndola. Entonces no tengo muy claro exactamente a qué se refiere con eso. Y no sé si sea algo más. Doflamingo trans, no sé, o homosexual, no sé, el vídeo era una cosa un poco curiosa, la verdad. No ha quedado claro. No ha quedado claro. Lo del Tiger Man también, porque en el vídeo por alguna razón alguien se vestía de tigre. No creo que salga el Tiger Man ahora, ojalá. Entonces no sé, no tengo ni idea. Vamos al capítulo. Minihistoria. El joven Oniyamato, será la joven Oniyamato, y su peregrinación por los templos volumen 4, peregrina por todo el país hasta llegar al templo en Enman Hakumai. Y ahí, por favor, coloca esta espada en la tumba de Yasuye. Vamos, que tiene que llevar la espada a la tumba de Yasuye. Después de caminar todo Wano. Mola, mola. La minihistoria de Wano no está puesta para nada. Va a pasar algo gordo en Wano. Mola. Contento. Contento. Contento, la verdad. Muy contento. Muy contento. Vamos allá. Empezamos el capítulo. Nuevo mundo. Cuartel general de la Marina. ¿Queréis que lo ponga un poco más grande? ¿O así lo veis bien? ¿Queréis que ponga un poco más grande el mango? ¿O así está perfecto? ¿Qué preferís? Antes de empezarlo, justamente. ¿Más grande? Un poco sí. Un poco más grande. ¿Os gusta grande? A ver. Así está bien. A ver. Así está bien. Así lo veis bien, ¿no? Mejor así. Así. Sí, yo creo. Perfecto. Nuevo mundo. Cuartel general de la Marina. Un gran shock recorre todo el mundo. ¿Hundirse en el mar? ¿Pero qué estás diciendo, Dr. Vegapunk? Hina, mi mujer. Esta de aquí, Hina, mi mujer. La verdad. Mi mujer. Uh, qué guapo este panel, ¿no? Qué bonito. Mocto. Ah, no, pero ya no. Vamos a ver más de Akainu. Oh, tío. Yo quiero ver más de Akainu. No me jodas. Uy, el puto Akainu está serio y pensativo, ¿eh? El puto Akainu está diciendo. Vale, Vegapunk. ¿Por qué estás diciendo esto, tío? O sea, el puto Akainu está en plan... Vale, pero ¿por qué estás diciendo esto? Uf, me gusta, ¿eh? Me gusta. Es que fijaos cómo está con los ojos. Cuando tú apretas los ojos así como sospechando, como le pasa a los chinos. O sea, tú estás así y estás como... ¿Por qué? En plan, como pensativo. Buah, es que el puto Akainu, tío. Que Akainu, recordemos que Akainu no es el gobierno mundial. Akainu es la Marina. Akainu no es el gobierno mundial. Recordemos eso. Akainu llamó perros de los tenribitos al goroso y con sus dos bolas gordas, llenas de magma. Cuidado. El perro rojo. Vale, esto era lo de Akainu, entonces. Pero va a hacer solo esto en el capítulo. Mocktown, ciudad del ridículo. ¡Yajajajaja! Ese anciano en verdad es divertido. Es obvio que solo está usando su muerte para generar caos en todo el mundo. Es imposible que el mundo vaya a hundirse en el mar. ¡Oh, qué guapo esto, tío! ¡Qué guapo que en Mocktown, que es la ciudad de las burlas, todo el rollo, tal, se estén burlando de esto cuando va a ser real, ¿no? ¡Qué guapo, tío! Me parece la polla, ¿eh? Me parece la puta polla esto, tío. O sea, me parece la putísima polla esto. Me parece un detalle muy god. Me parece un detalle muy god. El Dendemushi, mira el símbolo. ¡Hijo de la gran! ¡Qué hijo de la grandísima! ¡Qué hijo de la grandísima! El Dendemushi tiene el símbolo de la bandera de Baggy. ¿Te imaginas? De la bandera de Doflamingo. ¡Uf! Muy Arca de Noé, se burlaban de la inundación y ya saben qué pasó. Water 7, capital del agua. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo esto! Es imposible que el mundo vaya a hundirse. Water 7. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Qué guapo esto! Son soplapolleces y me gustan. Son soplapolleces y me encantan, tío. Son gilipolleces y me gustan mucho. ¿Cómo me gusta, tío? ¡Qué gilipollece! Es en plan, la ciudad de la burla, que se ríen de tal, como se rían de Nolan, de la ciudad del oro, tal, la ciudad del cielo, de Luffy, tal. Se burlan y al lado suya, porque Water 7, bueno, quitando Long Ring, Long Land, es la isla más cercana a la isla de Haya, que está cerca. De hecho, si no hubiera sido por Skypiea, hubiera sido aparte del siguiente arco. Está pasando eso, el mundo se está hundiendo, entonces es muy guapo eso de ver cómo en el mundo se ríen, pero es que está pasando al lado suya. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Los tsunamis vienen de los terremotos. Yo no estoy muy informado de eso, la verdad, pero creo que viene... Los tsunamis creo que vienen por... No sé si terremotos, pero creo que son movilizaciones de placas tectónicas. Creo, no estoy muy seguro. No tengo ni mucha idea. Un destino así encajaría con este país, pero en todo el mundo, ¿acaso la marea alta o baja puede afectar a todos? Mirenlo, el Freddy Mercury. ¡Oh! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Qué gran cantante! Freddy Mercury. Una pena que le pillara el VIH. ¡Oh! Hablando de VIH. A ver, cuidado ahora. Cuidado, ¿eh? Eso es un terremoto, Zeira. Movimiento de las placas tectónicas. Yo pensaba que un terremoto era... No necesariamente un movimiento de las placas tectónicas. O sea, yo pensaba como que eran dos cosas diferentes. ¡Mola! ¡Gran visión submarina! Bueno, mira, aquí ya... Aquí ya que se hunda... Pues, claro, ya se la vela un poco, ¿no? Que se hunda. Y aquí hace... ¡Ja, ja, 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 ja! Ahí pone fu, 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 pero no se ríe así. Él se ríe... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh! Así. Eso estaría estupendo. Eso quiere decir que incluso Impel Down puede ser consumido por el mar. Bueno, a ver... A ver, sí, no. Hijo de... Hijo de... Hijo de la gran puta. ¿Qué harás en ese momento, Magellan? Después de todo, estás obligado a velar por toda la seguridad de los prisioneros. Pregunto. Voy a preguntar una cosa. Voy a preguntar una cosa. ¿Y si Impel Down antes no estaba sumida bajo el agua y era una torre gigante? Y era una torre muy alta y muy gigante y con el tiempo que ha subido el nivel del mar se ha inundado? ¿Y si el puto Flamingo de mierda ha dicho lo de que Impel Down puede ser consumido por el mar porque él sabe que se ha consumido? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¿Do Flamingo? ¿Tío, es que Do Flamingo? Cada vez que abre la boca sube el pan. Es increíble, tío. Es el mejor. Es el mejor. ¡Nah! 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 ¡Una polla! ¡Nah! 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 No voy a negar que el hecho de... ¡Uh! Magellan No voy a negar que el hecho de... que el nivel del mar se elevara un metro causó pánico el otro día. Esto lo vimos, ¿no? Con lo de la mierda de Luluxia. Pero si el mundo va a hundirse ¿cuántos metros más se tendría que elevar? Con tan solo 5 metros más. Muchas ciudades desaparecerían. Claro, es que 5 metros es mucho. O sea, es que que haya subido un metro es una barbaridad, en verdad. Y 5 metros... O sea, es que claro es una locura, ¿eh? ¡Fu, fu, fu! ¿Ya has pensado a dónde mudarnos? Un lugar alto sería el indicador... ¡Oh! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Qué hijo de... Es que... ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! Y míralo como se relame mientras dice un lugar alto. ¿A dónde quieres ir, Doflamingo? ¿A dónde quieres ir, eh? ¿A dónde quieres ir, Doflamingo? Con un metro creo que me inundas el país. ¡La luna! No, 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 no me refiero a la luna. No me refiero a la luna. Me refiero a la red line. Me refiero a Marijeoise. Más alocado, Marte. Me refiero a Marijeoise, el hijo de puta. Se relame en plan... Deberíamos mudarnos a un lugar más alto, ¿no? Es que el tío es muy listo. El tío es muy listo, tío. El puto Doflamingo sabe más de la cuenda, tío. Cómo me gusta Doflamingo. Cómo me gusta... Quiero más paneles de Doflamingo. Me sorprende que siga ahí encarcelado tan pancho, pero bueno. ¡Isla Kyojin! Reino de Ryugu. Bueno, aquí... Aquí la inundación se la soplará una barbaridad. ¡Padre! Me pregunto qué sucederá ahora. ¿Shira Hoshi, mi mujer? Realmente es una extraña revelación, jamón. Jamón. Jamón como un yoyos. No, por Dios. ¡Es un yoyos! ¡Qué barbaridad! Se me hace muy gracioso que diga... Vaya. Una extraña revelación. ¡Oh! 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 Una extraña revelación. ¡Oh! ¡Oh! Como que le sorprende que el mundo se vaya a hundir y ellos viven bajo el agua. Los hijos de puta. Vaya panda de mamones, tío. Es que me parece impresionante el hecho de que digan ¡Oh! Vaya. Como sorprendidos viven bajo el agua. O sea, no sé. Por eso el vídeo de Bob Esponja. Es verdad. El vídeo de Bob Esponja. Yo pensaba que era por alguien calvo. Y es por Neptun. ¡Hijo de puta! ¡Hostia bella porrro! Para que te hagas una idea, las estimaciones más pesimistas de la ONU no llega a subir hasta un metro. Con cero y medio se perderían bastantes ciudades en el mundo real. Vaya barbaridad. Bueno, yo vivo en Mallorca. Si aquí sube medio metro, el agua, cuidado, ¿eh? O sea, Mallorca se jodería mucho, ¿eh? Venecia. Bueno, Venecia ya. Iba a decir de perdiosa el río, pero ya... Mal ejemplo. Ekead. Isla del futuro. ¿Qué rayos estás diciendo? Estamos hablando del científico más importante del mundo. Incluso si estás diciendo una mentira, el mundo va a colapsar. Eres un maldito doctor Vegapunk. No se enfoquen en el haishin den de mushi y destruyan todo tipo de señal orgánica que sientan. Nada más importante en ese momento. Nada más importa en ese momento. No sé por qué le digo importante. Están locos ahora mismo, ¿eh? Aquí, ahora están locos. ¿A quién le importa Venecia? Ciudad de mierda. Oye, pero Venecia no es una ciudad de yo-yo-ren. Es que a mí me han salido a veces TikToks de un tío en Venecia y diciendo ahora veo que todo es una yo-yo-referencia. Entonces, ¿le hemos visto la parte 2 Venecia o me he fumado un porro y no era Venecia eso? Donde vive César Sebeli es Venecia, ¿no? Es lo único bueno de yo-yos. Será lo único bueno de Venecia que salen yo-yos. Florencia. Tiene nombre de abuela, Florencia. De Venecia, así mejor. Están locos, ¿eh? York, mi otra mujer. Uf, uf. ¿Cuánto más piensas revelar, Estela? Uf, eso es que ella sabe. Sé que ese acontecimiento pertenece a un futuro en el que no estaré, pero... Si el sensor que creé y mis cálculos son correctos, puedo asegurarles de que el día después de que termine de grabar este vídeo ocurrirá un gran terremoto sin precedentes que sacudirá el mundo entero. ¡Hostia! Vale, vale, esto es lo que hubo con Luluxia. Si el sensor que creí y mis cálculos son correctos... Pero esto es raro, ¿no? O sea, pero entonces... Eso se refiere a lo de Luluxia, pero lo de Luluxia se suponía que se tomó por lo de Sabo. Entonces, ¿cómo coño él sabe lo del terremoto? ¿O es que el terremoto vino el día después de Luluxia y no vino al momento? En mi cabeza había venido al momento el terremoto de Luluxia. Ahora no lo sé, ahora estoy un poco loco. ¡Hostia! ¿Se están comunicando entre el Gorose y alguien más les está dando las órdenes? Es que... También es cierto que no han dejado claro quién hablaba, ¿eh? No vino el momento, el terremoto fue seis días después, amigo. Vale, entonces, vale. Vale, vale. Vegapunk sabía que iba a morir. Sí, pero eso lo dijo al principio del arco, tampoco me sorprende mucho. O sea, me gustaría saber cómo, por qué, pero bueno. ¡Smoothie! Vale, este sí que era el spoiler que ya... ¿Acaso se está refiriendo al terremoto que ocurrió hoy? No se supone que ya debería estar muerto. Como consecuencia del terremoto, el nivel del mar se elevaría un metro en distintos lugares del mundo y con eso, lamentablemente, algunas islas se volverían inhabitables. ¡Eh! ¡Una profecía! Además, todas las playas en el mundo desaparecerán. Ya no me puedo ir de vacaciones. Venga. Por la cara el de... Por la cara el de... El hijo de puta este con zancos, tío. El hijo de puta con zancos, tío. No, el hijo de puta, tío. Si lo que estoy diciendo es incorrecto, entonces pueden dejar de escucharme. ¿Pero qué rayos? Esto es espeluznante. Todo lo que ha dicho es verdad. Uy, Aokiji. Aokiji sabe cositas, yo creo. Uf. No se han preocupado por el secuestro de su hermana. Yo pensaba que sí. Pensaba que Katakuri iba a hacer algo de momento. Pero si estoy en lo correcto, entonces, por favor, escúchenme con mucha atención lo que voy a decir. Ese terremoto no fue un desastre natural. Bien, Vegapunk. Hasta ahora no has dicho nada que no sepamos. Pero bien, bien, bien. Al mundo de One Piece le sorprenderá el tiempo. Vegapunk, más te vale no seguir hablando. Y si no, ¿qué vas a hacer? ¿Lo vas a matar? Crack, pregunto. Pregunto, no, pregunto. Pregunto. Aokiji sabe porque fue un marine. No, los marines no tienen ni puta idea de esto. Los marines no tienen, o sea, lo puedes saber porque él ha tenido contactos con gente tal, pero por el hecho de ser marine como tal, no, si los marines estaban locos, en plan, ¿qué coño estás diciendo? El único que había dudado era a Kainu. Entonces, ya no sé si es porque ellos fueron almirantes, si hay algo en la pelea que no lo vimos, que para mí la pelea esa que no vimos en Punhazar oculta cosas, pero bueno, venimos. Largo de aquí, Robin, mi otra mujer. Les prometo que yo siempre busqué paz. ¡Yujo! ¡Fuera de mi camino! ¡Hostia! Espera, 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 he leído ahí, he leído yo ahí algo, he leído yo ahí algo, he leído yo ahí algo, he leído unas letras, lo he leído muy rápido, he leído unas letras, yo muy, muy, muy rápido, unas letras muy grandes, muy bonitas. Las he leído, las he leído perfectamente, las he leído perfectamente. Voy a intentar tapar con la mano el ojo porque no tengo la pizarra por ahí. Tapar así, como pueda, tal, tapar así. Lamentablemente, ese fue mi primer pecado. ¡Mars! ¿Estás en la power plant? ¡Aún no! Ese lugar es el que más debemos proteger. Estoy dirigiendo hacia allá. Siempre soñé con mover al mundo hacia el futuro, con la ayuda de un tipo de energía eterna. ¡Hijo de la gran puta! 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 ¡Moderflame! La teoría se va a hacer real. Sin embargo, terminé acercándome demasiado al sol. ¡Lo de Ícaro! ¡Era esto! ¡Lo de las alas de Ícaro! ¡Hijo de la gran puta! ¡Os lo llevo diciendo mucho tiempo! ¡Los murales! ¡La llama sale los murales! ¡La llama salía los murales! ¡La energía infinita! ¡Lo hablamos! Tengo un vídeo en el que hasta encendí esta vela de aquí, que ya está fundida, por cierto, para hacer referencia a lo de la llama. Tengo un vídeo en el que hasta encendí esta vela de aquí, que no está puesta para nada. Ya no, ya no, porque no tiene cera. Está en la mierda, la verdad. Está en la mierda. ¡Qué barbaridad! Por eso la luna tiene mucho sentido. ¡Ahora qué, hijos de puta! ¿Ahora qué? ¿Dónde está la luna, eh? ¿Dónde está? ¿Ahora qué pasa con la luna, eh? ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa con la luna, eh? ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¿Ahora qué pasa con la luna? ¿Y el Tiger Man? ¡Ah, vale! El Tiger Man. Tranquilo. ¿Pero qué es esa llama? Según la teoría, ahora veremos qué me dice, pero según la teoría era la energía infinita de la que habla cuando entramos en el arco de Esqued que él quiere sostener, porque él dice que tener una energía infinita sería algo así como una llama eterna. Habla de una llama eterna, lo dice mucho y se especuló mucho que esa energía fuera la que mantenía el reino antiguo y que, vamos, se habló un montón de eso. Eso aparece representado en los murales de Enel, se ve como una esfera así enorme que tiene, 16 tal, que es la Mother Flame, los 16 por los rayos de Lulusia, que a eso se habló en su momento, pues ahora está confirmado. Eso está confirmado. Eso está confirmado, entonces ya. Porque Enel, a ver, os pongo un texto. Ofizer, muchísimas gracias. Ya está leyendo el cap, justo me pillas leyendo ahora lo de la Mother Flame. Muchísimas gracias, Teo, por el Prime. Pues, a ver, Enel cuando está en la luna ve unos murales en una pared y hay una cosa que es una esfera enorme con una llama en medio que es idéntica a esta. De hecho, el hijo de puta la puso en un color spread o algo así, creo, eh. Ahora no sé si me estoy fundando un porro. Y la esfera esa de Enel contamos que tenía 16 como esferas alrededor redondeándola que fueron justo los 16 rayos que cayeron en Lulusia y hay muchas referencias al número 16 e Imu. De hecho, Imu creo que significaba 16 y creo que era 1 Imu 16 o algo así, no me acuerdo cómo era, pero bueno, hasta todo tenía relación con el 16. Y ahora que veo que esto es la Mother Flame, que es el arma que aparece en los murales que es los 16 y que la Mother Flame es lo que provocó en Lulusia porque lo dijeron en el Gorosei, ya todo cobra sentido de una. O sea, ya todo está cobrando sentido de una. Hostia, qué barbaridad, qué guapo, qué guapo, tío. Qué buenos vídeos voy a poder hacer a raíz de esto, tío. Ya leíste todo, justo estoy leyéndolo ahora, me pilla a mitad el capítulo. Hostia, qué barbaridad, tío. Qué barbaridad, qué guapo, tío. Qué guapo, cómo vais a mamar de la luna, tío, cómo vais a mamar de la luna. Cómo vais a mamar. Y lo de la llama eterna estoy contento de haberlo acertado también, pero es algo que tampoco me tal, porque lo comentó muchísima, muchísima, muchísima gente, lo de la llama eterna, entonces tampoco, o sea, está bien, pero tampoco me pone muy contento. Qué ganas de que veas el panel de la muerte de Luffy. Y uno muy 16, pues eso era, eso era, eso era. Uf, qué contento, tío. Entonces ya puedo quitar la velada ahí atrás, porque es que ya no tiene ni cera la velada aquí atrás. Bueno, sí, queda un poquito, mira, queda un poquito de tal todavía. queda un poquito ya. Bueno, ya no tiene mucha de esto. El chota cabra, por la cara, por la cara. Lo de Amu es por átomo que en japonés se dice átomo. Qué amo. ¡Hostia! No me había ni fijado, no me había ni fijado en los números. Bueno, ese 108, 108, capítulo 108. ¿Pasar algo en el capítulo 108? Voy a parar un momento en la lectura para ver si encuentro algo en el capítulo 108. Ya lo habrá buscado todo el mundo y no habrá nada, ¿no? Pero por acaso. A ver, ¿qué capítulo es el 108? Capítulo 108, 100 cazarrecompensas, ese en Whisky Peak, no parece haber nada, no parece haber nada, la verdad, tenía que revisarlo, pero no parece haber nada. Tremendo dibujo, se nos carga Oda cuando quiere. Oda a los laboratorios los dibuja muy bien, el hijo de puta. En Punhazar ya hizo alguna cosa guapa. hostia, pues lo de Amu puede tener sentido por el reino de Mu, que esto es algo que ya hablamos y es que hay, no sé, o sea, claro, no sé si es como mitología o realmente existió, pero hay algo muy conocido en Japón que era el reino de Mu y el reino de Mu tenía como unas tablillas que eran muy parecidas a los Spawner. De hecho, esto lo comenté de un tío inglés o americano que hizo una teoría hiperextensa hablando del reino de Mu y que hacía referencia a Emu y había un montón de mierdas, pero un montón de mierdas muy parecidas a One Piece que me encantó y esto de que esté el a Mu para mí no es raro, o sea, me refiero, para mí no es raro lo de que ponga lo de Mu. A mí lo de Mu me gusta. Este 108 quizás sea los experimentos que ha realizado antes de este como los nombres que le da sus experimentos, puede ser. Tenía que investigarlo lo del 108. Ya te digo, ¿qué dijiste del dibujo? No, digo que el dibujo, Oda, los laboratorios los dibujo muy bien. O sea, cuando dibujó en Punhazar, creo que incluso en Drea Rosa cuando dibujó, no me acuerdo qué coño fue, tal, como algo de las frutas o algo así, también lo hizo muy bien y Oda es muy cabrón, pero el dibujo es la polla. Hostia, es muy gole, muy grande también. Gua, qué guapo, tío. Y esto se cargó Lulushia, tío, pero cómo, por qué, cómo coño se cargaron. O sea, esto es la energía infinita, esto lo ha conseguido hacer el sol, es que necesito información, esto lo ha rescatado el reino antiguo o lo ha creado él, necesito información. La pronunciación es Atomu en japonés. Sí, sí, pero lo de Amu, o sea, lo de que ponga Mu en mayúscula, para mí es que es una referencia a Imu y al reino de Mu. O sea, de verdad, lo del reino de Mu, ya subí un vídeo hace poco, es que claro, no tiene sentido que volverlo a comentar, creo, en el canal, o sí, porque el vídeo tiene ni un mes que lo subió un tío de la comunidad inglesa e hizo un análisis de todo el reino de Mu, que había tablillas que eran iguales a los Poneglyphs y es una barbaridad eso, es una puta barbaridad, de hecho, creo que era un continente hundido o algo así, o sea, una puta, era una paranoia muy gorda. Atom es el verdadero nombre de Astro Boy. ¿En serio? Hostia. Y esto, claro, la energía infinita, claro, a ver, Einstein, que es el personaje en el que está basado Vegapunk, descubrió la bomba atómica, la bomba atómica viene de Atomo, esto de Atomu, que será lo de la... Esto está relacionado, esto está relacionado, o sea, la bomba atómica, esto es la bomba atómica de One Piece, ¿no? O sea, esto es la bomba atómica de One Piece, Atomu, Einstein, energía y la luna. Hombre, esto aparece en el mural de la luna, esto aparece en el mural de la luna, si la luna no va a ser relevante, yo ya no, yo ya no sé, yo ya no sé, si esto aparece en el mural, es que aparece tal cual en el mural, es una barbaridad, es una puta barbaridad, tío, es una barbaridad. El reino de Mu era un continente que había en un continente perdido del Pacífico y de ahí vinieron todas las civilizaciones, parece como un sol, es algo así, ¿no? Einstein ayudó con la bomba atómica sin querer, gente, claro, y él buscaba la paz, o sea, quiero decir, de Capán, ¿no? Ya, es que claro, mira, a ver, murales en el, a ver si lo puedo poner en pantalla, Juan, es, joder, sale el mural, pero sale la otra parte, tío, murales en el sol, a lo mejor si pongo sol, creo que un sol, joder, macho, justo sale la otra parte del mural, ahora, aquí, bueno, se ve un poco como la puta mierda en esta imagen, pero bueno, mirad, esto aparece, esto es la, es la misma, la llama, esto es lo que aparece en el mural de la luna, es la misma llama, qué puta barbaridad, tío, qué barbaridad, te aplaudo por tener los huevos de quedarte aquí, no tener ansias de seguir bajando, ahora mismo no me importa nada más del capítulo que la mierda esta de la Motherplane, qué puta barbaridad, voy a, venga, voy a seguir leyendo, en Japón se llama Atom porque la representación, como siempre, de las bombas atómicas, obviamente a Estados Unidos, no le gustó eso, y cuando nos llegó, se le cambió el nombre a Astro Boy, ah, amigo, porque, claro, vale, entiendo, entiendo, es que claro, yo no he visto Astro Boy, debería, quizás, el número 108, el número 108, es un número que sincroniza de alguna manera las distancias y espacios entre la Tierra, el Sol y la Luna, eso, me estás troleando, eso no puede ser verdad, porque yo me vuelvo loco, si no vamos a la Luna, entonces, si, si empiezan a salir mierdas de la Luna todo el rato y no vamos, voy a cometer un delito, voy a cometer un delito, Einstein también buscaba la paz, firmó con otros científicos para no seguir con la investigación de la bomba atómica diciendo que iba a ser catastrófica si la desarrollaban, pues, es que es eso, el personaje estaba honesto, es que qué barbaridad, qué barbaridad, destruyen todo tipo de señal orgánica que haya en el laboratorio, no hay nada, hostia, hostia, y Saturno es alto, hostia, me gusta mucho, se ve muy imponente, da hasta mal rollo, ¿no? un poco, Einstein era judío, ¿y mu es Hitler? teoría, oh, que me van a hablar más de esto, un nabo, ¿me van a hablar más de esto? no creo, permítame que les explique paso a paso, no seréis tan hijos de, ojalá, pero no creo, además, ¿por qué la llama está metida dentro de un tanque de agua? oh, es inútil, nada le hace daño, lo que va a, ¿qué es esa cosa? ni siquiera retrocede, ¿qué es esto? nos vamos a quemar, ya, jajaja, apunémonos pronto, apunémonos pronto, nada, pronto nada quedará en esta isla, lo que va a pasarle a este mundo, esta es una historia que ocurrió hace 900 años, y duró 100 años, es decir, hasta hace 800 años, un gran pedazo de historia, que siempre quedó en blanco, mira, ahora mismo me quiero, ahora mismo me quiero sacar el nabo, y haceros el molinillo, ahora mismo me quiero sacar la polla, y haceros, pero no puedo, pero no puedo, no debería hacer eso, porque me banearían, me banearían, pero ahora mismo quiero hacer eso, ahora mismo, ahora mismo quiero hacer, ahora mismo tengo muchas ganas de hacer eso, ahora mismo tengo muchas ganas, que putísima barbaridad más grande, oda, después de 1114 capítulos, vas a tener los huevos, de hablar un poco del siglo vacío, porque no creo que lo diga todo, ¿no? es un sinvergüenza, pero, hostia, yemu, no me había ni fijado, no me había ni fijado, no me había ni fijado, y el tío, oye, tres puntos suspensivos, oye, todo el mundo está igual, ¿no? Okiji, Akainu, este, todo el mundo, tres puntos suspensivos, esto es porque a Oda le ha dado a pereza pensar, o porque saben mucho, Vegapunk te parece mal personaje, a mí me está pareciendo buenísimo, no, ahora, ahora sí, pero hasta lo de, hasta lo de hablar, y revelar la verdad del mundo, cosa que dije, que pasaría hace más de un año, era un vendehumo, yo dije, si Vegapunk no hace esto, es un vendehumo, y Vegapunk me ha hecho caso, Oda mira el canal, y me ha dicho, Oda, y cualquier registro de este, ha sido eliminado, la única forma de conocer esta historia es, la muerte no es suficiente castigo, traigan su cadáver, y lo cortaremos en pedazos yo mismo, el siglo vacío, de que está hablando, hasta, los Tenryubito no saben que mierda es, hasta los Tenryubito no saben que es el siglo vacío, no saben ni porque están allí ellos, y esta tía la hemos visto más de veces, esta tía pareció un Shabaody, de hecho, sí o no, yo sí, sí o no, la Tenryubito esta, yo sí, la verdad, hostia, va a haber una guerra civil en los Tenryubitos, me vuelvo completamente loco, y ahí va a ser cuando los Kamino Kishidan, se pulan a la mitad de Tenryubitos, y los maten, sí, 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 o sea, ya, o sea, ya te digo yo, va a haber una guerra civil en los Tenryubitos, esta tía, es muy candidata, a enterarse de la historia, y hablar con him, y, mira, mira que porro estoy soltando ahora mismo, esta tía es muy candidata, a empezar a enterarse de la historia, y hablar con him, o con, o con algo, o algo así, imagínate que se va a la sala del Gorosei, y está ahí, allí viéndolo, que es lo que hemos visto, y sale, y vemos a him o algo, esta tía es muy candidata ahora mismo, de que diga, ¿qué coño está diciendo este? ¿qué es esto en el siglo vacío? Necesito explicaciones, mira el porro que estoy soltando ahora mismo, yo lo veo ahora mismo muy posible, si no saben del siglo vacío, estas que saben de him, por eso digo, él le irá, irá a ella a la sala del Gorosei, y a lo mejor, y dirá, coño, ¿quién coño eres tú? ¿qué haces aquí? y a lo mejor, tal, no creo que le siente bien, que hay alguien por encima de ellos, y no solo eso, quiero decir, a lo mejor, a lo mejor los Tenryubito, al enterarse de la historia del siglo vacío, está guapo el aspirador del anuncio, a lo mejor los mismos Tenryubito, piensan y dicen, coño, les explica lo del siglo vacío, y en su cabeza piensan, a lo mejor no es justo, o sea, no todos los Tenryubitos tienen que ser retrasos mentales, ya vimos a Mosgar, cuando se enteró de, cuando vio a la reina Autohime, ya vimos a Don Quijote Mosgar, cuando conoció a Autohime, se puso como diferente, se puso un poco más, mejor, tal, y lo mataron por basado, literalmente, lo mataron por basado, entonces, quizás hay a Tenryubito, es que al enterarse de lo del siglo vacío, no les parezca bien, ¿no? a lo mejor digan, hostia, pues a mí no me parece bien, yo no quiero estar aquí, o sea, no quiero tener este puesto, esto es injusto, porque ellos viven tan a su bola, que no saben ni por qué están allí, Kurohige sabe muchísimo, por algo su misión era, era tocar a Saturno, ese era balear muchísimo, yo llevo diciendo años, que el villano final no es Imu, que es Kurohige, y que Kurohige va a matar a Imu, lo llevo diciendo años, y sigo en las mías, sigo en las mías, hostias, a través de unas cartas del pasado, conocidas como Ponylif, que se encuentran esparcidas por todo el mundo, de Re Shishi Shishi Shishi, Einstein Capsule, Einstein Capsule, sí, también decías que el Gorosei no era fuerte, y qué pasó, no, eso es mentira, eso es mentira, yo nunca he dicho que el Gorosei no era fuerte, yo digo que Imu no es fuerte, del Gorosei no dije ni Mu, del Gorosei no dije ni Mu, del Gorosei dije que no tenía ni puta idea, de Imu digo que no es fuerte, o al menos no va a ser ni, ni Belal Mirante, ni de coña, ni de puta coña, ni de puta coña, Imu es un matado, en comparación con Luffy me refiero, ni de coña, dijiste que el Gorosei era vendehumo, y son unos vendehumo de manual, ahora mismo están siendo unos vendehumo de manual, y es verdad, es verdad, o sea son cinco, y Luffy se ha papeado los cinco, y no los ha matado porque son inmortales, pero por fuerza son unos vendehumo, eso no me jodáis, pero yo el Gorosei no dije ni eran fuertes ni eran flojos, de Imu sí, o sea Imu sí, y si es fuerte me va a joder mucho, porque me joderá la teoría entera, pero ves al Gorosei y dices que Imu será más flojo que ellos, pero es que el Gorosei no es fuerte, o sea el Gorosei son inmortales, pero Luffy el solo los mató, o sea los mató pero se regeneraban, entonces me refiero a la fuerza como tal, ¿puede ser más poderoso que ellos? sí, pero ellos no son nivel almirante ni de coña, pero ni de coña, pero ni de coña, lo que pasa es que se regenera, claro, pero Luffy se los ha papeado, por fuerza no es, por fuerza no, Imu para mí será un personaje que será un poco, poderoso, pero poquito, o sea no va a ser un peligro, o sea Imu no importa, Imu, que a lo mejor el primer capítulo va a parecer hiper poderoso, a lo mejor el primer capítulo parece hiper poderoso, como todos los personajes de One Piece que aparecen en el primer capítulo, pero que luego no va a ser tan fuerte, de verdad, el Gorosei y el mirante para arriba, cállate, que va, que va, que va, que va, que va, si Luffy se los papeó a todos, que lo que pasa es que se regeneraron, o sea, por fuerza no es, fuerte es fuerte, no son más fuertes que Kizaru, lo que pasa es que ellos se regeneran, si Luffy se los ha papeado, lo que pasa es que luego vuelven y vuelven y vuelven, porque no tal, yo no, no, o sea, yo creo que no son almirantes ni de coña, pero ni de coña, o sea, creo que les falta un trozo, a lo mejor son segundo comandante, primer comandante, más o menos, por ahí, no todo es fuerza, no, pero yo te hablo en nivel de poder de fuerza, claro, si tienen una habilidad de regenerarse y es inmortal, yo ahí ya, ahí ya sí que no llego, pero para mí no es un problema en nivel de poder, me refiero, la resistencia es importante, ya, pero es que son inmortales, se supone, se supone, no serán, pero claro, yo me refiero a eso, yo me refiero a nivel de peligrosidad, o sea, el Gorosei no es un peligro para Luffy, se los papea, los manda a tomar por culo, y cuando vuelan otra vez, y otra vez, y otra vez, no, no, es muy difícil que los maten, si Luffy está acompañado de un par de personas más, a eso me refiero, a eso me refiero, porque Luffy en Jard Flame no podía contra Saturno, sí, pero claro, pero porque, no podía porque Luffy, aparte de venir de estar todo reventado, el mismo Saturno se regeneraba, o sea, yo no creo que el Gorosei sea tan poderoso, o sea, de verdad, no, no, para mí no, no lo ve, me cago, me cago encima de que son cinco y que son inmortales, no de que sean muy, 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 muy poderosos, de verdad, o sea, de verdad, vaya de humo Saturno, que los Muigwaras se han podido medio defender de los ataques, sí, a ver, teniendo en cuenta que eran los Muigwaras más débiles, sí, de verdad, si eso, si todos los Muigwaras haciendo solo para defenderse, para defenderse, tal, se han medio salvado, sí, o sea, que son Muigwaras muy matados, esos son los que hay ahí, son los más flojos, de hecho, sin coñas que creo que Zoro, Sanji, Jinbe, al 100%, se bajan a un Gorosei de calle, pero de calle, es lo único que son inmortales, y ahí ya está, ahí lo hacemos, pero por fuerza sí, o sea, por fuerza sí, y bueno, los dos gigantes que fueron papeados por Mr. 3, al gusano lo cortaron en dos, y se regeneró porque era inmortal, pero se lo cortaron, entonces, claro, no sé, o sea, por eso digo que In, para mí, a lo mejor es, a lo mejor es nivel almirante, vale, lo que quieras, pero no va a ser un problema, cuando, al punto de la aventura, no va a ser un problema, o sea, no va a ser un problema, Kurohige lo va a matar, y para afuera, de verdad lo creo, de verdad lo creo, y si son usuarios de fruta, el único que los puede matar es Kurohige, por ejemplo, se supone, a ver, yo creo que se morirán de alguna otra manera, pero bueno, Mr. 3 nivel Gorose, es que los niveles de poder en One Piece son complicados, la verdad, vamos allá, East Blue, pueblo Orach, oh, que guapo, han puesto un sombrero aquí, con la cara, que guapo, oye, recuerda esa historia, en la que hace mucho tiempo, 20 reyes se unieron para crear el mundo, acaso sabrá ese anciano, o sea, acaso ese anciano sabrá todo ello, esto refuerza mi teoría, de que el Gorose ya ha metido, lo que es, lo que es el meme este de primado negativo, del Mickey Mouse empírico, pues para mí el Gorose ya ha metido primado negativo, en los libros, esto lo llevo diciendo un tiempo, lo comenté en la charla con Rodik, esto refuerza mi teoría, de que la niña sepa esto, porque si la niña lo sabe, es porque lo ha leído en un cuento, y se lo ha leído en un cuento, tal cual hermano, o sea, lo digo en serio, yo, se lo dije a Rodik, en plan tal, y él me dijo, en plan primado negativo, sí, tal cual, de verdad no creo, uff, uff, cuidado, como en Wano, mira el libro, ¿qué pasa? el libro pone mundo, ¿qué pasa? pero el libro tiene algo raro que no estoy viendo, el libro pone mundo, pero, no entiendo, la historia del mundo, ahí pone mundo, puede ser un libro de historia del mundo, un libro de historias falsas sobre el mundo, un libro de un mapamundi, o sea, puede ser cualquier cosa, es que no sé, the world, the world, ¿eso es algo de yo-yo? porque así que lo digas en inglés, me suena a yo-yo totalmente, suena a yo-yo muy fuerte, ¿acaso sabrá ese anciano, sabrá sobre todo ello? me pregunto lo mismo, ¿tú qué opinas, Sushu? sin embargo, tratar de descifrar estos pone, mi mujer también, Margaret, otra de mis mujeres, estos pone y live, está estrictamente prohibido por el gobierno, y ahora confieso que a pesar de ser un empleado de ellos, hice justamente eso, y ese es mi segundo pecado, vale, bien, esto es lo del pecado, o sea, más o menos, lo de los pecados, no íbamos mal, uno era el querer ayudar y joder a la gente, y el otro era pues hacer cosas de la historia, antigua, tal, el del 33, Ren, ¿por cuánto cierras? 10k, 10k, incluso estoy dispuesto a hacer oferta, ¿por qué se llama el del 33? ¿por qué se llama el del 33? ¿por qué me persigue el 33 con todo? es que mirad, hasta el cargador que tengo, hasta el cargador que tengo, es de 33 voltios, que no lo puedo enseñar otro día, pero es hasta de 33, o sea, qué cojones, es acojonante, tío, o sea, qué cojonas, tío, primer pecado, mover flame, segundo pecado, investigar la historia, yo, acerté, digamos el segundo, que era investigar la historia, que eso lo veía claro, que era un pecado, pues ese, pero el primero pensaba que era por otra cosa, no está muy alejado de la mother flame, pero sí, pensaba que era por otra cosa, más o, le rápido que nos cierra stream, no, no va a cerrar, es bait, o sea, no va a cerrar ni de coña, despídete, es bait, no va a cerrar, es bait, no va a cerrar, imposible, imposible, hice justamente eso, y ese es mi segundo pecado, sin embargo, si logré descifrar algunos de estos pony clip, sin embargo, si logré descifrar alguno de estos pony clip, fue porque heredé documentos, de excelentes arqueólogos, que tuvieron el valor de querer saber la verdad, o sea, claro, no, ojalá, inspirados en ellos, hice toda la investigación que pude, es por eso que no tengo ningún tipo de arrepentimiento, o sea, el hijo de puta ha descifrado, algunos de los pony clip, que entiendo, que no sé si será porque los ha leído él, o porque ha aprendido el lenguaje, pony clip, que va a cerrar un tío con un 33, es que tengo un problema, Hugo, que me persigue el número 33, pero de hace mucho tiempo, y tú dirás, te gusta la Fórmula 1, no he visto una carrera en la vida, o sea, es el meme del Alonso, pero ni puta idea, la verdad, Saturno se le olvidó el veneno y la paralización con las miradas, es verdad, es lo que te digo, los niveles de poder en One Piece que a veces, claro, la mejor forma de empezar, es diciendo que la historia es un cuento, un cuento, esto, esto refuerza mi teoría de que el mundo de One Piece era un manga como tal, que luego adaptaron otras comunidades, y que se hizo hiper viral la teoría de que todo el mundo tiró del cable, pero el primero en comentarla fui yo, cuando salió el Year 5, cuidado, 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 ¿en qué página estás leyendo? Yo que sé, en Anime All Star, es la que estaba disponible, hay traducciones que cambian la frase, vamos, que me voy a, bueno, como siempre, cuando vaya a hacer la review, me voy a tener que leer siete traducciones, bueno, más bien para las teorías, cuento de Risa, claro, Laugh Tale, un cuento de Risa, en Guante no hay lo del cuento, no sé, creo que este es de Mugiwarascan, supongo, o sea, normalmente ponen, es que creo, no sé si había salido la de Río Ponylis, todavía, que no lo sé, bueno, es una cosa importante, que tendría que revisar, imagino, miren, ¿no les parece que las nubes están creciendo? va a venir en el, ya salió la de Río, bueno, es muy tarde para cambiar, sí, es de Mugiwarascan, yo no voy a ponerme a cambiarlo ahora, o sea, que ahora nos queda el fin del capítulo, no, no, no me voy a poner a cambiarlo ahora, o sea, que a mitad de capítulo no me voy a poner a cambiarlo, ya, luego la revisaré igualmente, porque yo reviso todas, antes de hacer teorías y todo, porque es importante, sobre todo en cosas como esta, quizás a esto se refería Edison-San, cuando dijo, haré que el barco llegue al mar, hostia, el Edison, tú, es cierto, si las nubes se agrandan, nuestro barco podría llegar al mar, qué gracia, me hace esta cara, asegúrense de escapar, Mugiwaras, no dejen que el gobierno mundial los atrapen, otro muerto más, ya hay más muertes aquí que en Shibuya, tú, y no lo digo ni en coña, y no lo digo ni en coña, o sea, ya hay más muertes aquí que en Shibuya, muchos se ríen de One Piece, ya hay más muertes aquí que en Shibuya, a ver si se ríen tanto, otra página doble, digo eso porque todo lo que sé es, solo una parte de este cuento de hace 100 años, digo esto porque todo lo que sé, es solo una parte de este cuento de 100 años, y por supuesto no puedo decir nada basado, nada basado en mis propias especulaciones, por eso voy a decirles la verdad que yo sé, me gusta lo de, verdad, 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 mi pana que no lee el manga, que sí, que yo te hablo de Shibuya, que Shibuya es una mierda, Shibuya es una mierda, Shibuya es una mierda, aceptadlo, aceptadlo, cuando antes aceptéis eso mejor, va y mierda de capítulos, ¿qué lees? Kagura Banshee, y si cuentas fuera de, es que también, en Shibuya, es que en Shibuya literalmente, se mueren dos randoms y ya está, de hecho no sé, ¿quién se muere? Se mueren tres maldiciones, que no cuentan como personajes, porque tal, un saltamontes, no se muere nadie realmente, y por supuesto, no puedo decir nada más a esto, la verdad que yo sé, oye, no hagas esas cosas innecesarias, muy Wara, el personaje principal de este cuento, nació hace 900 años, en un reino, que tenía una civilización, increíblemente avanzada, bien, hasta aquí vamos bien, hasta aquí no me sorprende nada, vale, perfecto, va todo por el camino, ¿qué tal? no solo Shibuya, todo Jujutsu es mierda, no, el pasado Goyo está bien, el pasado Goyo mola, es lo único bueno que tiene, bueno, y la película, Yogo cuenta como dos, Yogo es un personaje, que vosotros pensáis que es un buen personaje, y literalmente, lo desarrollaron en un capítulo, y bueno, lo desarrollaron, le dieron una muerte medio buena, y ya está, es un puto random de mierda, y como los lectores de Jujutsu, os llevan colando mierda durante años, pues lo compréis como que bueno, no, no es bueno, no, no, salí de esa mentira, no, de verdad, salí de esa mentira, salí de esa mentira, le doy a otros mangas, le doy a otras cosas, porque ese personaje no, que tú me dices, Goyo mola, Nanami mola, Ghetto mola, vale, perfecto, son personajes tan guapos, Yogo no, no me vengas con Yogo, no, 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 no me vengas con eso, se murió Choso, no, Choso está vivo, no, se murió, si, no, bueno, es que no me quedó muy claro, pero yo creo que sí, creo que sí, pensaba que sí, esta vez sí funcionará, se dice que ese hombre, peleaba con un cuerpo, que podía extenderse, y contraerse, al igual que el dios del sol, Ni Ka, no, Ni M, que es transmitido en el bath, su nombre es Joy Boy, vale, hasta ahora no me sorprende nada, hasta ahora no me sorprende nada, hasta ahora no me sorprende, hasta ahora no me sorprende nada, hasta ahora, pega pan, muy bien, has dicho cosas que teníamos hiper masticadas, me gusta verlo, me gusta verlo, perfecto, 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 hasta ahora nada, eso significa que Joy Boy y Ni Ka, no son la misma persona, yo no diría eso, para mí, que dice que lo del igual, del dios del sol, Ni Ka, que es transmitido en el bath, su nombre es Joy Boy, entonces a mí me da la sensación, de que quizás si es la misma, o es, o Ni Ka fue otra persona, que no era Joy Boy, pero sí que, era de la misma voluntad, o sea, como Roger y Luffy, sabes a eso me refiero, como puede pasar eso, deja claro, que Ni Ka es un mito anterior, a Joy Boy, para mí no deja claro que sea el anterior, para mí puede ser el original Joy Boy, luego Ni Ka y luego Luffy, o sea, me refiero que no veo por qué el orden, yo entiendo que Ni Ka era el anterior, pero por qué, al igual que el dios de Ni Ka, que es transmitido en el bath, para mí, yo no veo donde dice que es el anterior, dice que es transmitido en el bath, porque se transmite en el bath, porque lo separa, sí, pero podría ser de después, porque dice el original, no dice el original, no me fumo un poco el rollo, el personaje principal de este cuento, yo, claro, yo, nació hace 900 años, que para mí, yo creo que va Joy Boy, luego Ni Ka, o sea, yo creo que sí, yo creo, ¿tienes pensado en ir a Venezuela? Tengo pensado ir mañana por la tarde, que tengo, tengo un tren que va para Venezuela, creo que sale a las 4 de la tarde, para las 6 habré llegado, sí, primero Ni Ka y luego Joy Boy, yo creo que no, pero bueno, o sea, bueno, no tengo por qué pensar ni uno ni otro, o sea, no entiendo por qué ni uno ni otro delante, oye, deja de hacernos reír, él fue el primer hombre que zarpó al mar, el primero en ser llamado pirata, el primer pirata de todos, vale, no me sorprende, ok, vale, bien, perfecto, mola, vale, guay, guay, o sea, bien, bien, vale, guay, me alegra verlo en el manga, pero no me sorprende, vale, vale, está bien, perfecto, está perfecto, o sea, puta madre, me alegro verlo, pero no me sorprende, vale, bien, perfecto, perfecto, me alegra, me alegra, y no hay manga, me cago en tu puta madre, me cago en su puta madre que no haya manga, eso sí, capitulazo, sinceramente sí, sinceramente sí, pero me jode un poco, porque la mayoría de estas cosas que ha dicho al final no me sorprenden, ¿por qué? porque claro, como me he mirado 7 millones de teorías, y he mirado 7 millones de mierdas, pues son cosas que ya tenía hiper masticadas, entonces, es como confirmar lo que ya tenía en mi cabeza confirmado, entonces, perfecto, le ponen a cero a uno de los mejores cabos de One Piece, bien, no, no, digo, o sea, el capitulo es la polla, pero digo que no me sorprende, a mí, a un espectador aleatorio del manga le va a parecer la polla, pero claro, yo, pensad que yo me he comido 7 millones de teorías de personas, y me he metido mil mierdas en la cabeza, entonces veo esto y digo, lo he escuchado mil veces, en plan, lo tenía en la cabeza sumido, parece perfecto, manden la mini historia de Enel, no, no, si llevo dando yo por culo con la mini historia de Enel, 3 años, con la mini historia de Enel, llevo dando por culo con la mini historia 3 años, de que iba a pasar esto, y lo de la Mother Flame, hasta lo hablamos y todo, o sea, por suerte, es que por eso no me sorprende, es lo malo, yo creo que es lo malo hacer teorías, debería dejar de hacer teorías, me voy a joder el final de guapillo solo, ¿qué quieres que diga? yo voy a Spineda, no, pero que no me ilusiono, o sea, me ilusiono de ver que empieza a decir cosas, pero no voy a hacer el loco de, oh, no me lo esperaba, oh, qué barbaridad, no, si tú haces eso y eres creador de contenido de One Piece, probablemente seas gilipollas, o sea, probablemente seas gilipollas, porque es imposible que no sepas y no hayas escuchado esto, es así, o sea, vamos a ver, vamos a ver, ¿qué queréis? 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 Lo del pirata puede ser que sea tal, que yo lo he escuchado algún par de veces y tal, pero lo otro, que el nombre original es Joy Boy, que tal, esto es, que está bien, que toca decirlo, tal, pero no es nada muy loco, o alguien de aquí se ha sorprendido que el original sea Joy Boy, y que sea del siglo vacío, o sea, alguien se ha sorprendido, que diga, oh, no me lo esperaba, fuera de coña, no sé, o sea, sin coña, tú cuando salga el último capítulo sabrás que va a pasar, no, pero esto obviamente sí, porque esto es la base, a partir de aquí, seguramente lo que diga el siguiente capítulo, esté pegando volteretas todo el rato, pero ahora mismo, son cosas que eran de esperarlo, Joy Boy, el siglo vacío, tal, joder, ¿qué queréis? Que me vuelva loco, o sea, me pone feliz, obviamente estoy contento de, pero estoy contento de ver que esto avanza, y de que, bueno, esto me fue un porro yo solo, pero yo entiendo que el siguiente capítulo podría haber un flashback, ¿no? del siglo vacío, pero, ¿no? Es muy loco pensar eso, es que no sé si estoy muy loco, partimos de que si Joy Boy era el primer pirata, significa que antes de él, el mundo no estaba lleno de agua, y era todo un pangea, porque si fuese, no, no, porque dice que fue el primero que se llamó pirata, entonces para mí fue el primero que fue en contra de las normas, o el primero que quiso ser libre, porque para mí un pirata, no es un terrorista del mar, para mí es una persona libre, entonces, los entiendo yo, mostrar a Joy Boy en la luna, ¿ves? Eso sí me sorprendería un poco, incluso sin leer teorías no me sorprendió la verdad, a mí no me sorprendió, o sea, yo estoy contento y decir, joder, que empiezan a contar cosas, que tal, que no sé qué, que no sé qué, que no sé cuántos, eso me pone feliz, pero no me estoy sorprendido, tal, o sea, yo me hubiera sorprendido si dice, el nombre de Joy Boy era, Eusebio, ya, me rayo y digo, ¿cómo es que Eusebio? Hostia, si el mundo estaba lleno de agua desde siempre, es imposible que en 4000 años no hubiese otro pirata, si Oda te dice que no lo ha habido, tragas, si Oda te dice, no, no había ningún pirata, tragas, ya está, es así, es así, es así, hay un montón de cosas, hay un montón de cosas, durante el mismo arcodesket, que no tienen sentido, y da igual, y la gente las ha, tal, te falta calle, Zeyra, que no, que no, que no, que no, si Oda tal, ¿te gusta tragar Zeyra? Soy yo, a mí Oda que me ve, yo trago, eh, a mí Oda que me ve, yo trago todo ahora mismo, yo ahora, ahora mismo, como si Oda me quiere decir, que Joy Boy, eh, era, ya que sé, tío, era Belami, o sea, te lo juro que me la pela, una barbaridad, yo trago ahora mismo, ahora mismo trago, que me diga lo que quiera, a mí el Josecito me dijo el spoiler, y dije, yo ya lo sabía, me decepciona que Nolan no fuera el primero, que a mí era lo que me gustaba más eso, no cabrón, era imposible, se vea una carta en, en el reino de, en el reino Ryugu, en la isla Gyojin, de Joy Boy, una carta de hace 800 años, entonces, claro, sería como un Wano, un reino cerrado al resto del mundo, y difícil de salir al mar, para mí no, el problema no era que era difícil salir al mar, quizás que era, que toda la ciudad estaba muy establecida, muy centrada, o igual muy controlada, y él fue el único que tuvo los huevos de salir, ese como un revolucionario, o algo así, bueno, revolucionario, ejército revolucionario, el padre de Dragon es Luffy, o sea, el padre de Dragon es Luffy, al revés, el padre de Luffy es Dragon, ¿es posible que Joy Boy se llamase Binx? Sí, por ejemplo, si dicen, Joy Boy se llama Binx, no me sorprendería tampoco, o sea, quiero decir, un poco más que esto sí, pero, tampoco diría, bueno, pues algo que he escuchado, entonces diría, ok, guay, mola, puta madre, puta madre, eso sí que me pondría un poco más tal, pero tampoco me parecería una revelación, bueno, es que es claro, es que desde el punto de vista, claro, claro, ¿crees que viendo esto Joy Boy fuese un gigante? Porque dicen que Nika es un mito de Elba, ¿puede serlo? O sea, es que esa es otra cosa, es que claro, estoy empezando a pensar y digo, claro, si dicen que Joy Boy era un gigante, ¿me va a sorprender? Tampoco, claro, me estoy jodiendo yo solo a la serie, otro detalle, Vegapunk nos ha confirmado que nació hace 800 años, una teoría que me gusta mucho es que Joy Boy vivía 100 años, si eso estaba pensando yo, que el siglo vacío es porque borrando su existencia de los recuerdos de todos, como hizo Sugar con su fruta y cuando Luffy despierta con su hack y tambores, rompe ese poder pasado y por eso reaccionan así el robot gigante, me gusta mucho, no se ha confirmado que sea gigante, ya Emilio, si es lo que estamos diciendo, pero digo que si lo dicen, pues no me sorprendería, diría, ok, lo escucho mucho, pero me gusta eso que dices de los 100 años, porque es que justamente ahora lo he pensado, digo, si él dice que nació hace 100 años y la carta de los, la carta de la isla Gyojin es de hace 800, es como que la escribió ya lo último, me refiero, ¿sabes? A eso me refiero, que hostia, es curioso, recuérdate el sombrero de Im, claro, el sombrero de Im, sombrero gigante, claro, pero, es que el robot ese también sabe cosas, tío, uff, que barbaridad, que puta barbaridad, el primer experimento humano de las frutas, por eso se estira, claro, es que, ¿qué pasa con las frutas, tío? Porque las frutas para mí son artificiales, o sea, eso está, para mí son artificiales, entonces, necesito saber qué pasa con las frutas, ahí me, ahí me falta algo, tío, en Jojo sale Spiderman, cállate, me estás mutilando, ojalá sea verdad, ¿cuándo crees que veremos a Scoper Gavan? A mí el único sitio que me queda para Scoper Gavan, es que sea el tío de la man, de la marca esa del fuego, y que lleva el ponegly, es de, no, no sé dónde ubicarlo, sino, era una civilización muy avanzada, sí, sí, o sea, yo te digo, las frutas, estoy convencido al 100% de que son artificiales, pero, ¿qué pasa? Que yo cuando, yo siempre había pensado que eran para preservar recursos y tal, y no sé qué, pero, ¿qué pasa? Que hace poco, subí una teoría, bueno, subí una teoría que ya he comentado aquí varias veces, que es cuando salió la fruta de Bonnie, utilizando el Distortion Future, dije, ¿y si las frutas son, cosas traídas de diferentes realidades? Y entonces, revisando el manga, cuando Vegapunk ha hablado de las frutas, bueno, revisando el manga, y cuando vimos el capítulo que pagó Ted, de la pelea de Luchi y Luffy, ahí Vegapunk lo vuelve a decir, y da a entender como que no sé qué de otras dimensiones, entonces volví a revisar el manga, volví a revisar paneles, y me encontré con cosas, y digo, a ver si las frutas van a ser cosas de diferentes dimensiones, y tú dices, vaya fumada, no, es que Vegapunk lo dice tal cual, y pasa desapercibido totalmente, y hay cosas que ha hecho Bonnie con la fruta, y hay cosas que ha dibujado Oda, y claro, ya me rayo, pero lo de que son artificiales no me cambia. ¿Cuántos años le queda a One Piece? Para mí, siete, quizás. Joy Boy va a tener el apellido Nerona. Puede ser también, puede ser, puede ser, puede ser, de hecho, es que tú imagínate que dicen Joy Boy y Esimo, tampoco me sorprendería, o sea, ha tenido cojones de hacerlo, pero no me sorprendería tanto, tanto porque ya lo he escuchado. Sería una barbaridad de, hostia, qué guapo que ha tenido cojones a hacer eso, porque hay que tener los huevos muy bien puestos para hacer eso. Gracias.